Hola que tal, soy el caramelo que edita y vengo para anunciaros que tenemos abierto un sorteo de un Season Pass Vamos a volver y con muchas fuerzas con los sorteos, como haciendo dos sorteos al mes En este caso vamos a empezar por este final de mes para hacer el primero que es de un Season Pass del año 4 Si quieres tener a todos los personajes, incluidos los últimos como Gojo o Amaru, vete al enlace que está justo abajo, vale Es un enlace que va hacia Twitter y ahí te va a poner todas las cositas que tienes que hacer Simplemente darle retweet a ese tweet, suscribirte a mi canal, tanto este como en secundario, seguirme en Twitter, es decir, algo bastante fácil y totalmente gratuito En fin chavales, os lo he dicho, un placer, aquí abajo en la descripción tenéis el sorteo del Season Pass y en fin, hasta ahora Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege y hoy toca abriendo Alpha Pack En este caso ha sido gracias a nuestro amigo Tarex, así que Tarex1590, muchísimas gracias por dejarme abrir tus Alpha Pack Tengo que decir un par de cosillas antes de empezar y la primera es que dice Si puedes enviar unos saludos serían a Diego Nuño, a Gonzalo, a Rocha y Guillermo, que son los amigos que me ayudaron a reunir los Alpha Pack Supongo que serán los amigos con los que ha estado jugando para conseguir los Alpha Pack Vale, su ilusión es que a día de hoy, vale, siendo nivel 130, no le ha tocado ningún Black Ice, no ha tocado ningún hielo negro ¿Qué pasa? Vamos a intentar en estos 52 Alpha Pack que tenemos por aquí, que le toque uno Así que, ¿se romperá esta maldición? Esperemos que sí Así que sin mucho más dilatación, vamos a darle caña, porque no hay tiempo que perder compañeros Queremos que Tarex, pues cojones, consiga un hielo negro, un Alpha Pack épico, legendario Hostia, es que lleva ya, ¿cuántas horas son estas? 130 niveles, ¿cuántos son? Vale, vamos con un azulito, vamos con un azulito Vale, Fenix, a ver, está bastante guay, además mira para los alemanes Esta creo que es nueva, esta skin, la verdad, no estoy del todo seguro, pero diría que sí Vale, vamos a ir dándole el cañita, voy a prender esto por aquí, la verdad, ahí está, así podemos verlo completamente Vale, un pulso estilo Chibi con una brecha en la cara Eso te pasa por Mirón, por Boyeur, compañero, que rack, fiera figura Vamos a ver Vale, un lila Tío, con todas las que le toca la más jodidamente fea, pero bueno Me ha dicho, vamos, llevo un par de días diciéndome que abra los Alpha Pack y tal Y he dicho, digo, mañana sin falta los abro, compañero Digo, créeme ¡Que te toca el Alpha Pack! ¡Tú! Perdón que no aplaudo, pero es que tengo la mano que parece en la mi prima tú ¡Ya tiene el compañero hielo negro! Joder, tú, la tercera, la cuarta Y encima para la P90, tío, maldito avispón Va a ser el avispón y hielo negro, compañero Madre mía, Tarex ¡Claro que sí, crack! El pobre, o sea, es que me daba mucha penilla porque el pobre decía Caramelo, es que me hace mucha ilusión a ver si tengo suerte y me toca algún Alpha Pack de hielo negro En plan, que sí que te toca, hombre, que sí que te toca Pues no lo ves Mira, el tercero, cuarto y pum, va La P90 Coño, un arma bastante... Bueno, nada más que lo uso yo, yo creo, ¿no? En todo el mundo, pero, joder Coño, tengo un arma bastante guapa, cojones ¡Vamos, tú! Hostia, que duro más la mano tengo, tú Tengo la mano que parece, vamos Venga, 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 venga Venga, intervención Ok, bueno, sigue estando guay Ok, ok Ahora eso sí, vamos a ir a por un arma... Bueno, mejor dicho, vamos a ir para un hielo negro Que sea para un arma principal, ¿vale? Sí que es cierto que no tiene... Mira, está bastante guay Le están tocando cosas muy chulas, ¿eh? Están tocando cosas bastante chulas Lo he dicho, no tiene... No tiene todos los personajes, ¿vale? Ni en ataque ni en defensa, pero... Los básicos los tiene, la verdad Vale, Victoria Para la Frosty Ok, ok, ok Madre mía, qué ilusión, compañero, qué ilusión Le ha tocado ya un Black Knight en el cuarto, joder No sé, no, es que no me lo esperaba No me lo tenía engañado, ¿verdad? Mira, hielo Ahora falta que aparezca negro La verdad Venga, venga Vamo, vamo Eh... Bueno, 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 bueno Tampoco está nada mal este, ¿eh? Sí que es cierto que me gustaría O me hubiera gustado que el cajo hubiera sido totalmente negro La verdad, en plan tipo anti-sturbia Así como más o menos antiguo Pero bueno, no preocuparse No se puede dar todo en la vida así de primera, compañero Blanquito, perfecto No he dicho nada, pero por favor Vaya castaña Ya hace un buen like para más videotos como esto, la verdad Y bueno, si queréis que os abra vuestros Alpha Pack Y os transmita toda esta suerte Y os toquen exactamente lo que vosotros queréis Pues enviármelo a ContactoCarameloYT ArrobaGmail.com Actualmente solo puedo abrir cuentas Que sean de PS4 y de PC, ¿vale? Ha habido gente que me ha enviado cuentas de Xbox Y me ha dicho Es que no tengo Xbox ¿Dónde lo abro? No puedo No puedo, compañero Me duele más a mí que ti O sea, no O sí No sé Me duele, vaya Le he dicho Vamos a por un buen like, cojones Serpenteante Este, no sé Es que este camuflaje lo tiene todo el mundo, tío Como que lo regalaban con las pipas Me ha sacado un poco pilladito ahí Vamos, compañero Otro blanquito Pues creo que hemos gastado todas nuestras energías en Vale, vale Quedan mucho todavía Creo que hemos gastado todas las energías en ese principio En esa En esa ¡Pum! En ese blanqueis que ha tocado de primera, tú Bueno, vale Igneo, ok Lo que pasa es que es para la escopeta, ¿no? Que no la usa ni No sé Ni yo Que soy el que usa las cosas extrañas en todos los personajes Pero bueno Venga, un azulito Un chibi ¡Olé! Oye, escucha Que está bastante docho, ¿eh? Lástima que no vayas a usar el jackal Porque se ven todas las partidas, ¿no? Pero bueno O sea Si algún día te dejan usarlo Que sepa que tienes esta skin Que está muy guapa ¡Viva España! Vamos, compañero Queremos un placard Y lo queremos ya Y queremos que sea por un arma principal Imagina que le toca para el R4 CDA Me dice Carmelo, no uso A Da igual, tío Pero no la tienes O sea No sé ¿Te puedes creer que en el último abriendo alfapack Dije que no me tocaba El Black Ice para el R4 C Y coge un muchacho el día siguiente O los dos días Y me envía una foto De un Black Ice duplicado De una R4 C Digo, ¿en serio? Sí, o sea No es que tuviera una No, no Es que le tocó dos veces El guilo negro para el R4 Digo, me cago en todo este Cágo en los tíos Pero no puede ser que yo tenga esa suerte Y tú, pues, toma De toda la cara Eso sí El plasma rosa No me toca ni para atrás Leija Ubisoft En plan Ubisoft Compañero Súbeme las estadísticas Que me toque algo guay ¿Qué cojones? Que me estoy gastando aquí Bueno, me estoy gastando nada Pero, hostias Compañero Haceme caso, hombre Haceme caso Que no me toca nada Y llevo ya 200 alfapas abiertos Y no me toca plasma rosa Bueno, 200 no Muchísimos más Hay otro blanquito Siempre digo No soy racista Pero ¿por qué me toca Ese plasma blanco? B positivo Bueno, sí, sí Hay que ser positivo La verdad No voy a engañeros Pero Si no toca, no toca Otra vez ¿Cómo voy a ser positivo con esto? Está todo el rato tocando lo mismo Por favor Venga, otro Venga, otro blanquito Venga Venga, munición Venga, sí Me van a tocar ahora todos los calibres Venga, ahora la munición del 556 Del 765 Venga, hombre Ahí viene otra vez Viene otra vez Ahí viene Molokai No sé por qué Pero me gusta decir este nombre Tío, Molokai Molokai Pues Tarex, compañero Me parece a mí Que le eches, eh Me parece a mí Que Que le eches Eso es porque nadie Nadie está dando likes Ya De momento Así que por favor Si queréis que a Tarex le toque algo Y si no queréis también Por favor Que bueno No me jodáis Ya hace un buen like, hostia Cero negativo Eso Hay que ser cero negativo en la vida Siempre positivo Siempre Bipositivo Bipositivo Venga Positivo ¿Ves? Positivo Positividad ¿Qué mierda es esta? Me encantan las dos militas que tiene ahí O sea, ojalá se pudieran poner las dos ahí En plan Un poco absurdo, ¿no? Pero bueno Venga Bipositivo Cero negativo Vamos, venga Vamos, venga Positivo Positivo Eh, eh Oye, oye, oye Que esta Esta guay, tío Esta guay Lo malo es que hace tanto tiempo Que no hago un alfapack Abriendo alfapack Y como no me sé Obviamente todas las No sé Todas los artes que hay Pues no sé Que es nuevo Y que es antiguo Skull Rain Este es más antiguo Que mi prima Venga Dale vida Dale vida Un azulito Vamos Portarex En fila Bueno, pues en fila Habrá que ir, compañero Vamos a ver cuántos nos quedan Ya 21 Hemos abierto ya algo más de la mitad Y abierto que decir que sí El objetivo lo hemos cumplido, ¿vale? Que hemos roto esa maldición Desde que era nivel 130 No tenía ningún maldito alfapack Y ya tiene uno Por favor No quiero irme sin darle otro más a Tarek Solanacea Pues está guapo, tío O sea, así de uniforme Así en negrito Mola Pero sí que es cierto que Iku tiene camuflajes muy chulos, tío Para uniformes Vamos Portarex Portarex Y todos sus amigos Vamos a leer nombre de dos amigos Otra vez A ver si nos da suerte Diego Nuño Gonzalo Uy Adrián Ah, pues mira Un solito para Adrián Todos esos compañeros Un solito para Diego Nuño Gonzalo Arocha Y Guillermo Venga Guillermo Dale fuerza Dale fuerza Pedale a Guillermo Vamos Guillermo Que tú puedes Guillermo Venga que tú puedes Vaya castaña Guillermo No salga de casa Venga Gonzalo Tú sí que vas así Gonzalo Gonzalo Por la Wibi Por favor Reza Que Atarex No le va a tocar una caca Hombre Venga, hombre Aliento de tigre Joder Eso es lo que tengo yo Para la mañana todos los días Madre mía Que no Que es mentira Puta mierda ¿Qué es esto, tío? Madre mía Si esto vas a disparar Y se va a pegar una astilla En el arma Está toda rota No, verdad Está guaita Lo que pasa es que es un arma Que no se suele utilizar mucho La verdad No la uso ni yo Yo soy el chico de las poesías El fila admirador Y aunque no me conocías ¡Vámonos! ¡Tú! Madre mía Así que Romeo Santos Ese gran filósofo Siempre trae suerte a todo el mundo ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Olé por la Wii Escuchad Nivel 134 Y ya dos Black Ice Compañeros Ya no podrá ser ese de Es que Caramelo No tengo Black Ice Pues ya sí que tienes Compañeros Además dos Para el arma más putamente usada Del juego Que es la L85 Y para la P90 Que oye La uso yo nomás Pero también está chula ¿Sabes? Que no pasa nada Porque Joder hermano ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno A ver, a ver Está tocando dos Black Ice ¿Qué más quieres? Un poco castaño Lo que está tocando ahora Pero bueno Guillermo muy bien Has dado mucha fuerza Compañeros Es que Ahí está Júntate más a Guillermo No, no, perdón A Guillermo No, a Gonzalo A Guillermo A Guillermo No te junte Que no, que es mentira Oye Ese está guay Está bastante chulo Es así totalmente negro Otro hielo Venga Vamos Madre mía Luego dice Luego dice No te atacan hielo Es que Ay Cuánta gente Cómo se quejan Venga Otro azulito Otro amuleto De esos chirrias Ah, pues no Oye, oye, oye Pues mira Está bastante guay El Val Este No sé cómo quedará en el arma Mientras la está asando Pero Esto tiene que quedar muy guapa Sí, sí Mira Esto tiene que quedar muy guapa Equipada Oye, oye Tarex Mis enhorabuenas Mis felicitaciones Porque vaya Vaya opening Que te he hecho Compañero Margarita azul Bueno Esto como si no hubiera pasado Vale Pero vaya opening Más guapo que has tenido O sea, has tenido Mira Tienes además Chibi para montaña O sea ¿Quién no quiere Chibi para montaña? ¿Quién? ¿Quién? Joder Si es que la gente Se queja por gusto Tío No sé qué te pasa Eh Me podrías decir En qué operación Empezaste a jugar Porque Eso te tocan cosas De Plot of the Kid Por eso están guapísimas ¿Vale? O sea, no te voy a decir Otra cosa Pero es que está guapísima De Plot of the Kid Es todo súper negro ¿Veis ahí en el En la gafa reflejada De Jägger Que están en un garaje? Mira, ¿ves? Hola amigos Estamos en un garaje Ese garaje salió Salió en plan La imagen completa Hace poco La verdad Y no sé por qué Fue exactamente Pero bueno Vamos a ir a por más cositas ¡Vamos! Venga Por Diego Nuño Gonzalo Arocho Y Guillermo Y obviamente por Tarex Otra blanquito Guerra fría Francia Creo que quedan ya poquitos O ningunos Quedan seis Porque tengo que decirte Dos Black Kais En cincuenta y poco Alfa Paca La va a ser bastante bien Eso sí Ningún legendario ¡Ay! Bueno, mira Oleosa O sea, un... Está guay No te voy a engañar Está bastante guay, tío Está bastante guay Espero que al menos En la L85 De Sledge o Thatcher Las uses La verdad A mí me digan No, no, no Es que no he jugado Ni ese personaje En mi vida Julio Digo, hombre No, eso no tampoco Vale, un azulito Un azulito Un amuleto ¿Verdad? ¡Eh! Grisáceo Mira, este tipo de skins Son las que más recomiendo Que... Que no sé Que se deseen Para así decirlo ¿Por qué? Porque son skins universales ¿Vale? Este grisáceo Pues es ese... Bueno Que es más bien Casi negro Que tirando a gris ¿No? Pero bueno La tienes para todas las armas Creo que quedan Dos alfapack No he contado muy bien No he recontado muy bien Me lo he dicho Fractal No sé La baldeante Está mucho más guapa Pero bueno Creo que queda uno más Y aquí va a venir Otro black case Otro black case Ah, oleosa Bueno, mira Al menos te llevamos unas chapitas 2500 Oye, ni tan mal, ¿eh? Como he dicho No tienes todas las alfas Perdón No tienes todos los personajes Creo que quedaron dos Así que las chapitas Te vendrán bastante bien La verdad Vale, otro blanquito Era el penúltimo Oh, how Oh, how Y ahora sí que sí Mi gente Venga, todos esos Todos esos brazos arriba Vamos a Darle fuerza a Tarex Por favor Que ya le ha tocado Ve, tengo una cosa Yo saldría bastante contento De este opening Sinceramente Porque Lo he dicho O sea, dos alfapack Con black ice Sí que es cierto que ningún legendario Eso confirma mi Bueno, mi estadística ¿Vale? Que suele tocar uno Si acaso cada 50 Vale, en este caso No le ha tocado Pero es que vamos Luego hay gente que en 25 Le toca a 4 Literal Bueno, las terísticas Son para romperlas ¿No? Eh, eh, eh Ni tan mal Iba a decir Valle castaña Pero oye O sea, ni tan mal Compañero Templario Para los revolver O las magnum Como quieras llamarlo De los franceses Ni tan mal Pues en fin Tarex Lo he dicho Muchísimas gracias Por dejarme abrir Esta cuenta Porque la verdad Que me ha gustado bastante Y además eso de que Me digan un reto ¿Vale? Porque realmente no es un reto Caramelo Soy nivel 130 Y aún no tengo Un black ice Porque al menos Ya lo tienes Vamos a ver por aquí Los personajes que tienen Lo he dicho No los tiene todos Esperemos que tenga sledge Vale, tiene sledge Y a Y a Thatcher Lo que voy a hacer Va a ser equiparle directamente Sí, va a ser equiparle directamente Black ice ¿Vale? Para que cuando Yo que sé Imagínate que entra jugado Y dice Caramelo ¿Qué me ha tocado? ¿Qué ha pasado? Porque esto no lo voy a subir Hasta dentro de unos días ¿Vale? Desde que lo he abierto Hasta que pase realmente Voy a pillar eso Con Ahí estamos Vamos a equiparle también esto Para que le dé una sorpresilla La verdad Ahí está, la L85 Pero esto Las armas y todos los camuflages Están Creo que están deshabilitados Porque Porque es un cambio de cuenta ¿Vale? Ah, perdón No era eso Pero creo que Supongo que tendrá No sé Bien equipadas las armas Y todo eso No es genial Vale, ponemos por aquí El black ice Vamos a equipar también En el dock La P90 Para que diga Oh my god Diosito santo Que es esta preciosidad Y como es posible Que no me diese cuenta antes Vale, vamos a ir con dock Si, ¿Veis? ¿Veis que está todo equipado De primeras? Con el primero Venga Ahí está Mira, la P90 Es que queda de lujo, tío Con el black ice Si es que quiere cargar La verdad Vamos, compañero Pedalea Vamos, Guillermo Vale, esto por aquí Vamos a verlo en pantalla completa Mira qué precisidad Pero mira esto Qué bonitico Mira esto Qué bonitico, eh Madre mía En fin, chavales Hasta aquí el videito de hoy Hasta aquí el opening De, no sé No de la semana Porque suelo hacerlo cada X semanas Pero bueno Ya sabéis que si queréis Que os traiga suerte Uy Venga, que sí Vais, Sicario está ahora online Pues muy bien, compañero Bienvenido online Si queréis que siga abriendo alfapack Pues me podréis enviar vuestras cuentas Me decís Oye, Caramelo Tengo no sé cuántos alfapack Y tal y cual Si quieres abrirlo Dímelo y te paso la contraseña Y etc, etc Digo, vale, compañero Pues yo te doy el ok O te digo no Sí, no En fin, chavales A contactocaramelo Yt Arroba gmail Punto com Lo he dicho Un placer Un ratito de 3000 likes Para más videitos Como este Y en fin Hemos pasado La maldición Por fin Es que no sé qué va a decir Se me ha pasado Porque he dicho estío No sé por qué Pero bueno Un placer No vemos el siguiente videito Adiós Hola Y el Tarekai guapo ahí Madre mía Qué suerte Señor Tío Adiós